Hola, en este video tutorial voy a enseñarles a confeccionar pompones para decorar nuestras prendas tejidas a crochet. Vamos a necesitar cartón, restos de lana, tijeras y un compás. Paso 1, con el compás marcar en el cartón la circunferencia deseada. Paso 2, marcar con el compás en el cartón otra circunferencia más pequeña. Hacer dos partes iguales. Ahora vamos a cortar el cartón introduciendo la tijera en el centro y llegando hasta la circunferencia más pequeña y empezamos a cortar alrededor de esta. Ahora cortamos alrededor de la circunferencia más grande. Y nos quedan dos partes iguales, ahora las juntamos y hacemos un corte. Paso 3, empezamos a enrollar la lana alrededor del cartón. Paso 4, vamos a introducir la tijera en el centro de los dos cartones y empezamos a cortar todo alrededor. Paso 5, ahora así como está vamos a introducir una hebra del mismo color entre los dos cartones. de esta forma y vamos a anudar bien fuerte y ahora podemos sacar los cartones. hacemos otro nudo para ajustar, aquí tenemos listo el pompón. . 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 ¡Suscríbete!